Quiero probarlo Miren, miren, miren el caché Me puya Son los zapatos esos Pesci Estos zapatos fueron los que yo ocupé Yo siento que... Bien, la Grendi A ver cómo lo grabó A todos A todos Mamayane 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 Pensando en vos se los trajo a ella El guapo Henry ya no dice El guapo El guapo El guapo El guapo el cantón El niño bonito El mar y el niña Son como lo tomes Miren esto esta bonito Esto son 6 pero de hombres y mujeres Ahí adentro Tiene que decir ¿Qué hombres son? ¿Qué tal es 8? ¿Qué tal es 8? Soy... 25.5 Pero estos son 25 No No Bastante solos ¿Qué tal es? 7.5 creo 8 Estos son 7 Estos son 7 Estos son 7 25 25 centímetros 25 centímetros Estos son 7 Jamás había visto Un cencho Es como venga empacado Que vengan empacados No y la marca La marca Es de los mero mero Las botas de esos si son muñecas Es reversible Es reversible Aquí se le da vuelta Y ahí la vuelta Yo tenía una puerta que... Yo sinceramente... Un reversible 2 en 1 2 en 1 2 en 1 Hayas dicho... Entonces ustedes si de DC El ángel blanco El ángel blanco Un elefante Un elefante Un elefante Un elefante Pero ese requiere mucho tiempo ¿Qué decide? Papel La garduña Un papelito Un papelito ¿Por qué? ¿Qué ángel blanco? Un elefante blanco No había escuchado eso A ellos tampoco ¿Usted no? ¿No papelitos? No, no No, ni escuchado Es así Haciendo papeles Que hacen todos los regalos Y hay veces Bueno La primera vez que lo hicimos nosotros era ciega Solo habíamos visto una Una volada Habíamos visto una mochila Que si peleábamos ¿Se acuerda? No lo mirábamos No lo mirábamos No lo mirábamos Hasta que se abría Y esa mochila pasó Es que eso fue al principio Lo primero Si es que la gracia Es que no se mire No se mire Y entonces esa mochila Me acuerdo lo que pasó Por mi mano Pasó por mi mano Porque la hora de elegir No sabes que estaba eligiendo Poder elegir el mejor premio Que todos van a llevarle hambre O el peor Hace no No Más de un El peor mayor fue el volado De aquel de ejercicio A final de dentro a mi me ha quedo La beba Ajá, Daisy Usted decide la isi Tú díeme, Daisy Eso En los quesos pa' ti Que son los hijas Verdad, Julio que me crezca yo acabo de sentir que se me encogió la pata 8 y medio 7 y medio 7 y medio 7 y medio ¿Usted decide o corre o juega o...? ¿Usted decide? ¿Usted solo es de la orden? Ya rato le está diciendo que usted decide y usted le dice lo mismo a ella. Pero si usted me dice, usted decide, yo decido. Si ya le dijo como siete veces... ¿Usted solo es de la orden? Va, chivo. Entonces comienza lo bueno, yo solo estaba esperando eso, vaya. Vamos por ese conjunto que le queda perfectamente a... Chistín, a... Bueno, a Julio, no. No, yo soy 32 y... Este es 34, 34, ya con un cinchito ya quedarlo lindo. Vaya. Cabal, el estreno, mire, bebé. El estreno, cabal. Lulo. ¿Qué está ahí, Lulo? Lulo, quítenganse. ¿Cómo que Lulo le queda mejor? El pantalón. Y la camisa también. El pantalón creo que sí le queda a Lulo. Lulo, ¿qué talla es usted? 36, no es 34. No. Si Lulo le queda, está de 34. Yo tengo fe que le queda. Otro me queda a mí. Y usted no. No le queda en este. Es que si está de 34, Lulo. No. Estoy abrigando que voy para arriba. Ah, ya lo regó. Lulo, ¿pero ustedes lo pueden debajo de la panza? ¿Usted es pey 34 o 32? 34. ¿Y usted es pey 34 o 32? 34. ¿Y vos 38 o 40? 34. 34. No. 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 Aprende el chele a ese, va. No, sí, 34. Bueno, entonces, para el que le pueda quedar este pantalón, o sea, el chele, pey, julio, vos 34. Vos 34. No, 32, 32. Vaya. Entonces, pey, julio y el chele. ¿Completo? Completo, sí. Ah, pues, la van a ombra. La van a ombra. Vaya. ¿Sí les queda? ¿A cuánto les queda? ¿Qué te da vos? 32. Y no, 36. Ah, el baldo también puede entrar aquí, 32, 34. ¿Y el culo más grueso que mi? Sí, mucho más, pero él dice que sí. Vaya. No, 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 no. ¿Es que 32 él te quedando? 32. Sí, 34 le queda, julio. Vaya. No te quedas, congolos. No, pero, pues. No te quedas, me voy. No te quedas. ¿Cómo te va a quedar, vos? No, estamos viniendo. No te quedas, me voy. No te quedas. Vaya. ¿Qué ancho, abijo? ¿Va que yo un poco ancho? Sí, 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 sí. Vaya. Vaya, que me dicen, pues. Vaya, que me dicen, pues. Pero con sinchos queda. Vaya. Para. Para los que le puedan quedar. Para. El. Primer hombre. O mujer. Hombre. Que le quede ese pantalón y esa camisa. Vaya, 34. Camisa M. Para. el primer hombre que me traiga hasta acá estamos tocando que me traiga hasta acá no es que era otra cosa que había visto por ahí pero ya no vaya no que me traiga hasta acá un chile serrano y se lo coman la conversión otra vez se lo vi como bien 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 apacadón va bien nombre para que no lo cocinando pasamos más tiempo sentado no están flojos pero está pato que quedan bien si ese chile serrano miren pues tanto que la piensan fuera en otro tiempo y a tiempo lo hubieran comido si no pican miren todo rojo está ahí ni pica dice vaya entonces si es rano es rano vaya este este cincho a 32 a 34 o sea le queda a la mayoría de hombres pues si me queda pida pida cama espérame que quiero correr hoy si voy a correr va va a correr hoy si voy a correr porque es decir lo quiero es decir lo quiero lo que era chistín va a luchar por él va chivo vaya para el primer hombre para el primer hombre si sería bueno para allá sería o así a la hacia lo largo no 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 así a lo largo allá por donde está la punta allá por donde está la si ahí cabal no pero más allá hija más allá ahí está la donde está la 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 incubadora la incubadora más 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 para allá que quede así del ladito que quede del ladito vaya y esa punta meta la nota no tanto no tanto no tanto no vaya para el primer hombre que buso chistín buso buso para el primer hombre que es que igual a suces mira en los pica piedra salía un muñequito verde chiquitito chiquitito y verde era un extraterrestre parece era extraterrestre creo vaya